Si llegamos en este vídeo a 400 likes, mañana mismo tenéis el híbrido de liga. Si necesitas monedas de FUT22, ya las tienes disponibles en U7Buy. Y además, este año U7Buy también compra tus monedas o tus cuentas que no necesites. Así que vas a tener el enlace de ambas cosas en primera línea de la descripción. Y además, como siempre, el código ABU para un descuentazo. Así que ni te lo pienses, pásate. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y empezamos con los SBC rentables. Y hoy tenemos uno de los que son el padre nuestro de todo Ultimate Team. Hay algunos SBCs que pueden hacer, otros que no, pero esto hay que hacerlo sí o sí. Si no lo haces, te estás equivocando. Me refiero, como no, al SBC híbrido de liga, que nos dan un mega sobre único cuando completamos. Híbrido de países, que nos dan un mega sobre único cuando completamos. E híbrido de liga y país, que nos dan 13.000 monedas, una camiseta, pero además sobra muy muy buena. Como ya sabéis, yo tengo una serie que se llama Adya, estos SBCs muy rentables. Y estos son de los más rentables que hay en todo el FIFA. Lo haces y ya no hay uno más rentable que este, así que lo tienes que hacer sí o sí. Lo que te cuesta hacerlo en comparación a las obras que te dan es una barbaridad. Así que ya te digo, estás tardando. Como digo, hoy tenemos el híbrido de países, pero con 400 likes mañana tenéis el híbrido de liga. Y si ya os suscribís, una barbaridad. Además, dejadme en los comentarios qué os ha tocado en este SBC. Como digo, vamos a empezar con el híbrido de países. Y os puedo enseñar los equipos que yo he hecho para entregar. Fijaos que en este, aunque en FUBIN salgan mucho plata y bronce en el once inicial, que a priori es más barato porque vale unas 3.000 monedas. Este vale como 5.000, 2.000 más. Pero los precios son reales. Es decir, son 5.000 reales. Porque en el otro empiezas a comprar jugadores de bronce que están extintos, que salen menos en sobres. Porque casi nadie abre sobres de bronce. Y por lo tanto, al final, hace el SBC y te cuesta como 10.000 monedas. Yo prefiero poner todos jugadores de oro y así siempre sale más barato a la larga. A no ser que los pujéis y tardáis en hacerlo una barbaridad. ¿Y cómo se hace para que solo te salgan plantillas con jugadores de oro? Pues le dais aquí a completar el challenge en FUBIN. Y cuando elijáis las plantillas, que aquí estas son de bronce y tal, que pone 3.500, le dais aquí a squad with gold player only. Que es plantilla solo con jugadores de oro. Y ya estáis viendo que vale 2.000 más, solamente 2.000 más. Y los precios son reales, no son luego más de lo que pone ahí. Que con los bronce os va a pasar todo el rato. Así que, por si queréis apuntar, Ortega, el central este se llama Hubner. Luego tenemos aquí a Kempf, Miñolet, Esten, Rosario, Vanaken, Nainggolan. Este se llama De Keteale. Bueno, lo vais mirando o parando el vídeo. Rafaelov y 2, ¿vale? Ese sería el primero. Y nos dan un sobre bastante más caro de lo que hemos pagado. Un sobre de jugadores electros. Nos vamos a ir hacia atrás porque no lo queremos abrir todavía. Déjame, por favor. Efectivamente. Y vamos a por 6 de los mejores. En este también salen plata y bronce. Y ya os digo yo que es mucho mejor pillar solamente los de oro en caso de que os salgan, ¿vale? Yo les doy directamente a que solo salgan jugadores de oro. Y aquí tenemos a Omlin, Traoré, Dante, Conan, este es Bradarich, Santa María, Aolu, Fran Sergio, que es una combinación de Fran y Sergio, Shakiri, Ripart y Wan. Bueno, no me hagáis decir esto porque no lo voy a decir en la vida. Total, ¿qué entregamos? Y si no me equivoco, si no me equivoco, en la siguiente ya se lo piden oro, ¿vale? Pero si no, ya os digo, darle ahí y os quitáis de problemas porque es que es una barbaridad lo que suben los precios. Bueno, ahora sí que sí, Lunef, el Kempf, esto otra vez, Boyata, Widmer, aquí tenemos a Gunter, Endo, Mangala, McGregor, Forrest, el Arabi y Onjenkuru. O como se diga, esta también la entregamos. Le dan un sobre de 50.000 y solo vale hacerla como unas 5.000. Es una barbaridad. Y terminamos con la última, que esta es solo de jugadores de oro, por lo menos las que salen en FUTBING. Así que nada, la entregamos por aquí. Estos son jugadores conocidos todos de la Premier. Y vale como 9.000 monedas o algo así, pero te dan un sobre de 50.000. Sobre de jugadores únicos. Así que el rendimiento, además sumado ahora al mega sobre, es una pasada y esto hay que hacerlo siempre. Además, por supuesto, todos son transferibles, así que vamos a ir abriendo. Este es el más flojito, solamente tiene un único. Y vamos a sacar ganancias 100% de este SBC, que en total vale hacerlo como unas 25.000 monedas. Empezamos con Coquelán, que la verdad no nos salva mucho a las papas, Coquelán. Pero lo mismo detrás hay algo que nos sirva. Bueno, 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 todos repetidos, todos repetidos, tío. Y yo tengo la lista ya berreando, ¿eh? Yo creo que voy a tener que hacer algo porque me ha quedado solo un hueco. Y va a estar complicado, va a estar complicado que no salgan más repetidos. Bueno, vamos con el sobre de 45.000. O vamos con el sobre de jugadores electro. Mejor este, ¿no? Que son 6 platas y oro y un único. Vamos con este, que el de 45.000 es más top. Y los demás los descartaremos. Bueno, tenemos plata, un tío plata único. O sea, que el único ha sido plata, Demir. Así que, bueno, un poco flojete. Un poco flojete esto, ¿eh? La verdad. Pero bueno, esto lo vamos a descartar. Porque seguro que vale en descarte y tampoco nos vamos a morir aquí matándonos, matándonos vivos. Así que venga, sobre de jugadores de 45.000. Y que no sé ni hablar, ni hablar, ni hablar. Porque estoy muy nervioso y de momento no nos sale nada. Chilwell. Media 82. Ni siquiera un panel. Es cierto que nos queda lo más pepino. Pero ojito, ¿eh? Porque además seguro que voy a tener casi todo repetido otra vez, efectivamente. Voy a mandar a Chilwell. Y esto lo voy a mandar a la lista. Y esto lo voy a descartar. Aunque sea un delito. Aunque no debería descartar nada. Pero ¿qué hago? Si es que tengo la lista completa. Estoy un poco empanado. No he vendido nada. Bueno, he hecho un poquito de hueco en la lista. Porque me va a venir bien. Y vamos a darle al mega sobre. Como podéis ver, también tengo el One to Watch asegurado. Así que, ¡ea! Un caminante no estaría mal. No estaría mal un caminante, ¡ea! Tenemos panel, pero no camina. Y tenemos Smaikel, media 85. Se ha quedado a un puntito de caminar. A un puntito de caminar. Pero bueno, Smaikel, media 85. Lo mandaremos al club. Porque creo que no lo tengo, efectivamente. Y vamos con el sobre de 50.000 para terminar con el One to Watch. A ver, ¡ea! ¿Será posible que camine? Que ha abierto ante uno de 50.000. Y me ha salido Leno. En el de Division Rivals. Y tenemos One to Watch. ¡Ojito! Pero no camina. Así que va a ser Grealish. ¡Ah, sí camina! ¡Ah, sí camina! ¡Ah, sí camina Grealish! Ahí está. Caminante, media 84. No es el sobre de One to Watch, ¿verdad? No la he liado de esa manera. Seguro que no, ¿no? Espero que no. Así que a ver qué hay detrás. Porque yo creo que es el de 50.000, por supuesto. Y detrás, efectivamente, tenemos... Bueno, bueno, bueno. A ver. Tampoco es gran cosa. Pero mira, Rüdiger vale dinero seguro. Este es un if de Descartes que ni tan mal. Y Grealish no creo que va alguna mierda, en verdad. Bueno, mira, 40.000 monedas. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal ese Grealish. Y todo lo demás, bueno. Y terminamos, chicos, con el sobre de Jugador Promesa. Otro One to Watch. Que esperemos no sea Grealish. Aunque sea Grealish. Podría vender el otro. Pero, hombre. Estamos esperando algo más, Pepín. Lo voy a abrir ya porque está Cristiano, Ibarán y Upamecano. Y puede ser, oye, un poquito de suerte a lo mejor tendría yo. Aunque yo creo que Cristiano Ronaldo habrán puesto tres en todas las sobres de One to Watch. Así que ya le he dado. Pero ahora, ahora sí que le he dado. Que con la garis parecía que no. Y a ver cuál es nuestro One to Watch, chavales. No camina o sí. No tengo ni idea. Hola, anda extremo derecho. Y tenemos a Berwick, que es una basura de One to Watch. Es una basura de One to Watch. Berwick, mira que aunque suba, es que no te descarto porque me van a dar cero. Pero si no, te descartaba, condenado. Berwick. Encima, inutilizable. Oy, 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 oy. Bueno, chicos. Pues ya habéis visto que hemos sacado a Grealish. Unas 40.000 monedas. A Rüdiger también caro. Así que amortizado de sobra. Hazlo. Déjame en los comentarios que te ha tocado. Deja un like, suscríbete. Y si llegamos a 400 likes, mañana, híbrido de liga. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!